bienvenidos todos algunos de ustedes ya me conocen y para los que no soy Selena Ferrer su directora primero que nada eh felicitarte por este esta primera temporada este regreso creo que es es fue un abrazo para todos los fans de la generación del dos mil cuatro ¿no? fue un abrazo de decir hey aquí estamos ¿no? aquí seguimos platícame cómo fue esta primer llamada en la que te dicen ¿sabes qué Estefanía? queremos que tú estés con nosotros wow esa primera llamada eh no fue llamada esa primer encuentro fue con una de las guionistas de este proyecto que es pues la guionista cabeza eh Natasha Ibarra Clor y ella fue la que en una boda me platica y me dice oye yo voy a hacer un proyecto y quiero que estés en este proyecto y yo bueno qué fregón qué increíble pero qué es pero qué es no 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 ahorita hay que divertirnos la boda la boda y yo bueno está bien pasa el tiempo y me llama su asistente y me dice bueno aquel proyecto que se te contó en algún momento si se va a hacer se va a hacer acá y acá y yo ok wow qué increíble pero pero cuéntenme más vente va vas a ser parte un poco de de lo que es el proceso creativo y me invitan a hacer parte del proceso creativo y es ahí donde me después de algunas este sesiones creativas para guion eh me me enteran que es rebelde para Netflix obviamente puse ojo de plato así dije bueno pero cómo o sea pero no entiendo a ver explíquenme más y todo el mundo me dijo voy a ver tranquila eh vas a irte enterando poco a poco de qué es lo que va a pasar y y obviamente bueno esto fue hace algunos años y de pronto empezaron a cambiar las cosas esto aquello sube baja y cuando fue el momento determinado ahí ya nos enteraron por medio de la agencia que que era lo que venía no entonces bueno la verdad que te puedo contar Daniel muchísima emoción de mi parte muchísimo amor por este proyecto desde de aquellos ayeres entonces eh nada estaba yo pues nerviosa impresionada y segregué muchísima adrenalina eh nada muy muy contenta la verdad es que esa es la realidad muy contenta y muy complacida también hoy en día por la respuesta de la gente que están pues igual emocionados creo que nosotros entonces compartiéndolo con con los fans con la gente que nos sigue y con y con todo el público estoy muy emocionada de ver tantas caritas nuevas muy muy emocionadas gracias Anita hoy les voy a explicar todo sobre nuestro querido programa de excelencia musical el MEP es que así le dicen ahora los chavos gracias Anita cuando comienzas a leer que eres la directora que pasa por tu mente que memorias traes incluso de la temporada en la que tú estuviste qué puedo decir mira que había muchas cosas que me movían el corazón fuertemente volver a escuchar rebelde para mí fue una cosa o sea yo lo explicaba luego con con los chicos en en instagram con la gente que me hace preguntas les decía que literal yo tuve piel de gallina pues creo que toda la temporada entonces era era muy fuerte porque es algo que literal para mí todo el soundtrack de rebelde de rvd marcó marcó completo marcó toda una época para mí entonces es fue muy bonito fue muy fuerte fue ha sido y sigue siendo y será creo por los siglos de los siglos entonces la verdad es que volverlo a compartir con una generación nueva donde ahora me toca ser como un poco la mano dura de alguna manera que no tan dura entonces como directora ha sido y te digo sigue siendo algo muy especial muy bonito y al contrario estoy súper súper agradecida de que me hayan dado esta oportunidad para poder pulir este personaje de celina y mostrarlo de esta otra manera o en esta otra faceta entonces la verdad es que estoy muy contenta muy agradecida y gozando de todo lo que está pasando además si están 100% convencidos de querer audicionar deben inscribirse hoy al proceso de nuestra etapa final la lista va a estar colgada afuera de mi oficina las audiciones empiezan el día de mañana inicia esta convivencia con los chicos con esta nueva generación que conoces que incluso besos sus uniformes que incluso escucha sus nuevas canciones que 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 como como fue esta convivencia y platicame si quizás hubo no sé algo que dijeras híjole yo me acuerdo cuando apenas se pensaba todo esto y no sé y quizás le diste algún consejo a los chicos platicame sobre esto mira yo creo que el mejor consejo que les pueda dar en su momento fue que disfrutaran cada día como si fuera el último porque bueno estamos viviendo en momentos como críticos a nivel mundial entonces para mí era muy importante el el dejarles en claro que que de mi parte yo iba a gozar iba a disfrutar y que quería que trataran de hacer lo mismo porque bueno yo lo viví de una manera distinta en aquella época era muy nueva para todo este para esta industria entonces yo era la nueva entonces pues nada realmente la convivencia era súper cool los chavos son súper talentosos había como en los tiempos como muertos de entre escenas ellos se ponían a componer son muy muy talentosos bellas a un sergio tocando la guitarra con con una laide cantando azul antea y ggi alejandro este franco todos estaban ahí de pronto gero cantando y componiendo y rapeando y yo decía wow que estos niños si traen un gen muy fuerte de esta nueva generación entonces para mí era muy nutritivo también ver verlos y y y era como es es de los recuerdos más bonitos que yo tengo y de las experiencias más padres que tengo de de haber filmado con ellos esta temporada y pues nada ya viene una segunda que eso es súper emocionante también para todos y qué te puedo contar daniel más o menos eso es lo que yo viví y la verdad es que en general todo el trato de producción toda el trato de de todo el equipo de bufilms y de netflix fue increíble y sigue siendo increíble entonces muy complacida estoy muy muy complacida de ser parte de este gran proyecto y y de revivir estos corazones rebeldes porque esos corazones rebeldes ahí siguen y eso es muy hermoso sentirlos todavía con nosotros es increíble y poder mezclar este este momento generacional donde generaciones anteriores se unen con la nueva todo esto también ha sido súper súper importante y súper bonito y este semestre los co-capitanes emilia y sebas van a ser jueces mucha suerte para todos el rebelde evolucionó estefanía cómo evolucionó como actriz wow este pues yo creo que con el paso de los años también creo que que este personaje requería de entrada como una una estructura diferente a lo que yo había hecho en rebelde hace algunos años entonces pero si me preguntas a mí a mí bueno pues sigo en proceso de evolución porque todos los días hay que aprender algo todos los días hay que entender cosas nuevas y sigo en este proceso evolutivo no no mejoró ni la ni la más este zen ni nada pero pero bueno he ido adaptando técnicas o tratamientos para poder seguir evolucionando y seguir creciendo a nivel humano a nivel personal y me gusta mucho que tengamos hoy en día tantas pues tantas opciones para poder seguir creciendo cada serie tiene su estilo cada serie tiene su sello sin embargo no me dejarás mentir que han existido infinidad de series que tocan esos temas colegiales ¿cuál crees que sea el éxito o más bien cuál crees que sea la clave para que este tipo de proyectos tengan el éxito que tienen? yo creo que la transparencia y la honestidad con la que los guionistas escriben estas historias y creo que también es muy importante la dirección en la que los actores estamos trabajando entonces creo que esta es la parte más importante para poder mostrar pues las situaciones lo más honestas lo más reales y lo más precisas posibles entonces creo que va un poco por ahí aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí cierro los ojos y ya estoy pensando en ti la canción que más te gustó de esta nueva generación y el personaje que digas no inventes me encantó que enja que me estás poniendo mira hay muchas de las canciones que me gustan hay una canción que Alejandro Puente con Gigi canta de Britney Spears y bueno es una de mis favoritas pensando en ti de Andrea Aijero también me gusta mucho lo siento me gusta mucho hay varias canciones no me podría encasillar solo en una y de los personajes me parece un personaje muy divertido el personaje de Luca Colucci me prende mucho me gusta mucho el personaje de la prefecta Lourdes también quien su papel bueno lo desempeña increíble y además es una excelente actriz y compañera entonces quien más bueno es que la verdad es que todos son muy talentosos si te soy honesta entonces es difícil como quedarme con alguien pero en cuanto a personaje creo que Luca es de mis favoritos si Luca Colucci es de mis favoritos me parece que a veces puede ser medio nefasto medio pero medio buena onda pero no sabes pero no entiendes si lo está haciendo en buena onda o no entonces esa parte de sus juegos me gustan me gusta me gusta esta mente medio con un humor bastante oscuro me gusta mucho me divierte y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando te quiero estar rabiada y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde cuando me juego hasta la piel sin spoilers México lo mejor nosotros te lo contamos ayer 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 Gracias por ver el video.